Sí, aunque el gobernador Hogan movió las elecciones presidencial primarias del 28 de abril hasta el 2 de junio, nosotros aquí en la Junta Electoral del Condado de Montgomery estamos trabajando para los votantes. Entonces, independiente de que la elección para los votantes se ha cambiado, nosotros estamos aquí trabajando, preparando para las elecciones para el 2 de junio. Sí, aunque están las fechas límites, han modificado con el hecho que la elección se movió al 2 de junio para inscribirse el 12 de mayo. Independiente de eso, es importante que los votantes no esperen para sometir su interés para votar a través de una papeleta por correo. Nosotros aquí, el personal, estamos trabajando para la comunidad. Entonces, por favor, ojo, no esperen para la fecha límite. Mande su solicitud para votar por correo hoy.